¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y ahora en esta ocasión les traigo un video relacionado con Transformers porque ahora a continuación les voy a hablar de... les voy a mostrar las primeras imágenes de Transformers Studio Series Shockwave The Dark of the Moon Leader Class y bueno, ¿qué les parece si vamos con las imágenes? Bueno, aquí podemos verlo en modo robot, sostenido en la mano de una persona Bueno, aquí podemos verlo en modo robot pero visto desde atrás Bueno, ahí nuevamente en modo robot Bueno, ahí nuevamente en modo robot visto desde atrás Bueno, aquí nuevamente en modo robot pero visto desde atrás y es al costado izquierdo Bueno, aquí podemos ver su cara en primera persona Bueno, ahí podemos verlo desde el costado izquierdo No, quiero decir Es el costado derecho, no izquierdo Y bueno, esas son todas las imágenes Y con esto me despido, adiós, camifuera, chau